Música Amables televidentes damos la más cordial bienvenida a la emisión estelar de reporte a través de Telezón La Imagen de Sucre A nombre de nuestros amigos de Fridis Enca, frigorífico y distribuidor a la central compañía anónima ubicados en la avenida Nueva Toledo, centro comercial y talcaucho frente a la policía municipal A continuación las informaciones más resaltantes del día Música El saludo a Javier José Ramos, comenzamos Habitantes de los 30 jóvenes que se encuentran detenidos y quienes son imputados por los sucesos ocurridos en Cumaná durante los saqueos solicitan su pronta liberación Acudieron a las inmediaciones de la Casa de Gobierno Bueno, yo estoy aquí en representación con estos familiares que se encuentran aquí detrás de mí para pedir la libertad de nuestros familiares ya que son inocentes y no hay cargos suficientes para que los acusen y sean condenados Tienen una audiencia preliminar para el día 19, viernes 19, este mes a las 9 y cuarto de la mañana Estamos llegando El saludo del circuito judicial Este caso lleva el caso de estos muchachos Son 30 muchachos que están detenidos ya inocentemente Por favor, que se haga justicia Queremos la libertad de nuestros familiares Ya que ellos no son responsables de los actos vandálicos que fueron ocurridos aquí en Cumaná el 14 de junio Señor presidente, señor gobernador Estos muchachos fueron detenidos en la avenida Rotaria Donde no hubo desastre No fue en Caigüire que hubo el mayor desastre en Cumaná en la Panamericana No, aclaramos Ellos fueron detenidos en la avenida Rotaria No hubieron daños algunos Campeches, resguardando nuestro mercal para que no fueran saqueados Ana Karina García, candidata a la Secretaría Juvenil del Partido Voluntad Popular a nivel nacional invitó a la ciudadanía a manifestar pacíficamente el próximo 1 de septiembre Como acordamos en la mesa de la Unidad Democrática distintos dirigentes nacionales nos encontramos recorriendo el país con un solo objetivo la convocatoria del 1 de septiembre una convocatoria que no puede convertirse en una marcha más sino en una gran toma de Caracas ¿Cuál es el objetivo de esto? Si el CNE no permite contar los votos de los venezolanos que quieren salir de esta dictadura tendrá que contarnos uno a uno en las puertas del CNE para que vean que los venezolanos y el pueblo de Venezuela ya simplemente tomó la decisión de cambio tomó la decisión de la libertad ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? más allá de que el CNE se dé cuenta de que se perdió el pueblo de Venezuela y que realmente queremos un cambio es que cada uno de ustedes sea protagonista de este cambio no podemos esperar a que quienes hacemos política seamos los únicos que tomemos las riendas del cambio de nuestro país nosotros hacemos un llamado al sector estudiantil a los profesores, a los abogados a los empresarios, a los buhoneros, a los pescadores a cada uno de los miembros de nuestra sociedad a que alcemos la voz, a que le regalemos un día a Venezuela para que realmente paralicemos este país y se den cuenta de que la única forma de que progresemos de que no sigamos presos del hambre porque Oriente ha sido uno de los más dejados uno de los que más escasez ha sufrido en este periodo de crisis humanitaria realmente podamos demostrarle al mundo que Venezuela decidió que el cambio es indetenible y que los jóvenes seremos el motor de cambio de este país porque hoy nos hemos caracterizado por ser la reserva moral por salir a las calles como lo hicimos en el 2014 a decir cuando las cosas se hacen mal a decir que este gobierno quiere mantenerse en el poder con la represión, con la persecución ahora nos toca y tenemos una responsabilidad importante y una responsabilidad histórica este primero de septiembre salgamos desde cada uno de nuestros estados caminando, en autobús, en carro particular no importa el mecanismo pero el primero de septiembre tomemos las calles de nuestro país José Manuel Rodríguez, vocero de las viviendas en el Peñón envió un mensaje a los beneficiarios de los proyectos que se ejecutarán y que fueron aprobados por la gran misión Vivienda Venezuela Bueno, entre todo le doy las gracias a esta prestigiosa televisora por darme la oportunidad de llegarle no solamente a los socios de nuestra OCB sino a todo el Estado de Ucrania en general Bueno, estamos trabajando arduamente las 24 horas hemos tenido buenas informaciones a nivel de misión Vivienda en Caracas el día jueves pasado tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción en Parque Central donde ahí fuimos varios coordinadores de los proyectos aprobados por el presidente Nicolás Maduro para el Estado Sucre que son 42 proyectos aprobados para acá, para el Estado Sucre donde estamos nosotros que vamos a ser beneficiados con nuestros apartamentos y allí se habló que vamos a escoger como piloto un proyecto que ya prontamente en breves días estará ya en marcha pero ese proyecto debe tener pues todas sus factibilidades tiene que tener todos sus requisitos van a escoger uno y los demás no nos tenemos que poner bravos y no acertamos ser el primero porque todos vamos a construir de manera pues de que José Manuel ha estado en la lucha buscando, tratando de buscar las factibilidades renovando que como ya bien saben todos los socios nosotros tenemos allá en nuestro terreno más de 3 hectáreas ya urbanizadas con movimiento de tierra nada más esperando pues que se siembren ahí la esperanza de todos nosotros de tener una vivienda digna como lo reza el artículo 82 de nuestra constitución boliviaria sobre el aumento del 50% del ticket de alimentación y el salario mínimo aprobado por el Ejecutivo Nacional ofreció detalles el secretario general de su hogres Rafael Cova el llamado es para hacerle un exhorto al gobernador del estado Luis Acuña Cedeño en vista que la última reunión que nosotros sostuvimos con todos los sindicatos de la gobernación del estado nosotros llegamos a un acuerdo que a partir de septiembre cuando llegase el crédito adicional que estamos esperando ya que nosotros con este crédito que entró ahora cobramos el 30% de salario y cobramos el bono de alimentación a 18.500 entonces los docentes cobraron las vacaciones y empleados y jubilados los jubilados y pensionados cobraron el bono recreacional por primera vez en la historia bueno nosotros llevamos un acuerdo que en el próximo crédito adicional que llegara por ahí se iba a cancelar a los trabajadores y empleados las vacaciones y los y los el personal docente iba a cobrar el 30 y ajustar el 30% de la escala salarial y el bono de alimentación a 18.000 bolívares 30 servicios atendió durante el fin de semana el cuerpo de bomberos de Cumaná así lo destacó el director de esta institución teniente coronel Ramón Villalba en verdad quiero dar parte de las actividades operativas durante estas 72 horas donde el personal estuvo atendiendo 30 servicios bomberiles dentro del municipio Sucre quiero destacar 14 servicios de ambulancia con ambulancias nuestras igualmente dos traslados extrourbanos es decir desde la ciudad Cumaná a otra área foránea de nuestro municipio igualmente se atendió un traslado de parturienta un traslado herido y cuatro accidentes automovilísticos dentro del municipio Sucre uno en sector bomberos bomberos de la ciudad de la ciudad de Cumaná de manera técnica y efectiva y fueron trasladados al centro asistencial hospital central de la ciudad de Cumaná donde se le atendieron las asistencias médicas correspondientes igualmente el día sábado se atendió unidades unidades de rescate estuvo en el sector El Peñón debido a que por inversión falleció un ciudadano de 18 años proveniente de la población de Carupa donde se encontraba en un plan vacacional y el cuerpo de bomberos estuvo presente realizando las actividades correspondientes las operaciones correspondientes a este caso donde el 6 CPC estuvo igualmente se hizo presencia ahí y se encargó de las investigaciones correspondientes igual se atendió un fuego en fase incipiente en la avenida en la calle Paraíso al lado de Teatro Mariano Rivera hay un fuego en fase incipiente en el centro supermercado que está ahí los bomberos estuvieron así hicieron las relaciones gracias a Dios no hubo nada que lamentar Pago de deudas de los pasivos laborales despiden los trabajadores dependientes del ejecutivo regional instan al gobernador Luis Acuña a ponerse al día con el actual aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro bueno queremos hacerle el llamado pues al ciudadano gobernador del estado para que ponga en marcha el motor decimosexto este es el motor para la cancelación de deuda de los pasivos laborales no es posible que aquí el ciudadano presidente de la república haga los ajustes salariales en un mes y luego del año o de los seis meses es que a nosotros se nos vienen a homologar los salarios por ahí vimos en la semana pasada que el ciudadano presidente aumentó las estatiques que es el bono de alimentación a partir del primero de agosto en un 50% aspiramos y esperemos que el ciudadano gobernador para este mismo mes ajuste el bono de alimentación así como el 50% del salario mínimo ciudadano gobernador ya hay demasiadas deudas de todos los retractivos a través de los aumentos salariales que se han otorgado ya es hora de que usted ponga en marcha el motor para la cancelación de las deudas del 13 al 20 de agosto se celebra el día nacional del bombero en el municipio Montes así lo informó para reporte el comandante de los apagafuegos de Cumanacoa José Cova si justamente a partir del 13 al 20 de agosto está celebrando la semana aniversaria de los bomberos del municipio Montes pues acuérdense que el 20 de agosto es el día nacional de todos los bomberos de Venezuela nosotros hicimos una programación a partir del 13 de agosto hasta el día 20 que es el día nacional empezando el día sábado 13 con una programación deportiva con los diferentes entes de seguridad del municipio Montes en el sentido de softball bolas criollas la parte de dominó y trucos y posteriormente esta misma semana seguimos el día lunes con las diferentes actividades para la semana aniversaria el día de mañana martes tendremos un curso de materiales peligrosos dictado por los bomberos de Cumaná que nos va a apoyar allá en el municipio y igualmente el día miércoles también tenemos curso y el día jueves también tenemos curso y estresas bomberiles y el día sábado el día 20 que es el día del bombero nacional tendremos el acto central con la presencia del alcalde del municipio Jesús Aníbal Velázquez en el sentido de darle a esos bomberos que se han dedicado por muchos años en su labor bomberil lo que son las partes de los ascensos y con decoraciones a los diferentes bomberos del municipio eso es más o menos la pauta que tenemos para esta semana aniversaria de los bomberos de Venezuela y recordarle a todo el municipio y a todo el estado de Sucre que los bomberos somos servidores públicos y que estamos prestos los 365 días del año en el sentido de prestar toda la mejor atención a todo nuestro estado de Sucre en el sentido de que los bomberos somos necesarios y somos unos servidores públicos en pro del beneficio de la colectividad Hacemos una pausa para publicidad al regreso venimos con más información en reporte quédese con nosotros ¡Gracias por ver el video!